En el mar escupilla un lamento Tan teno que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió El sol lamento la lube que formó Y escribe espantos en la arena el dolor A no ser miedo a un delfín que dañó Entre un agua negra su suerte micro Ven, quiero oír tu voz Y si aún no sea el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Donde se acomoda la usura Nace la ambición y el poder Y está germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría desprecio es un barco que encalló Y se desangra en su lecho la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún no sea el amor Impidamos que esto pueda haber Ven, pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Y si aún no sea el amor Y si aún no sea el amor Y si aún no sea el amor Hagamos una revolución Que nuestro nivel sea el sol Y nuestros ejércitos sean mariposas Por bandera otro amanecer Y por conquista comprender Que hay que cambiar las espadas por rosas Hagan más una revolución Que a nuestro amor es el sol Y si aún no sea el sol Y si aún no sea el sol Ven, quiero oír tu voz Y si aún no sea el amor Impidamos que esto pueda haber Quiero oír tu voz Y si aún no sea el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Ven, quiero oír tu voz Y si aún no sea el amor Y si aún no sea el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!